Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. Tyson Fury y Dylan White unificarán el campeonato de peso pesado del CMB este sábado en Londres, Inglaterra. Se estima que asistirán cerca de 94.000 espectadores, a la que podría ser la última pelea de Fury como profesional. White prácticamente no participó de la promoción del combate y se ausentó de numerosos eventos relacionados al enfrentamiento. Fury se mostró picante como siempre y aprovechó para recordar que White fue su sparring y que en alguna sesión llegó a noquearlo. Lo concreto es que se verán las caras este sábado en una pelea que promete ser explosiva. Fury revalidó sus pergaminos derrotando dos veces a Jonathan Wilder, no sin antes ir a la lona y resucitar de las cenizas. Además de boxear, posee la cualidad de meterse en la mente de sus rivales y sacarlo de foco fácilmente. White, por su parte, siempre es una incógnita. Un boxeador que estando bien preparado y enfocado puede ser peligroso para cualquier rival, incluido Tyson Fury. Pero sabemos que el jamaiquino radicado en Londres es una moneda al aire que no siempre cae del lado correcto.